Vamos a ser sinceros, no sé cómo irán a tomar porque ustedes saben que a veces descontextualizan alguna frase que uno diga, pero la voy a decir porque me sale pues. Vamos a ser sinceros, somos consumistas, miremosnos a los ojos, ¿o no? ¿De dónde nos viene la costumbre del consumismo en Venezuela? De la cultura petrolera, de una sociedad que por la renta petrolera se acostumbró a vivir mucho más allá de su desarrollo real en lo económico, porque el chorro petrolero da y da, o dio y dio, y seguirá dando pues. Ahora da para que haya educación, salud, alimentación, estabilidad económica, trabajo, etc. Antes le daba un grupito así, y lanzaban las migajas, y esas migajas constituyeron una cultura consumista. Venezuela es el sector de consumo eléctrico. Otros países, el mayor consumidor es el sector comercial e industrial. Eso lo ha explicado varias veces, Jessy Chacón. Y el sector residencial consume un 30%. En cualquier país, en Venezuela es al revés. El sector residencial consumimos un 60%, o a veces más. Porque en cada casa de nosotros hay tres televisores. De un tiempo para acá, hay uno o dos aires acondicionados, o miento. La época aquella del ventilador ha dado paso a un aire pequeño, a un aire mediano, y a veces a un aire grande. A veces cuando vamos a montar una oficina de alguna estructura, una institución, lo primero que pensamos, y el aire, no pensamos en la ventana, en la forma triangular del techo para que refresque, en las matas que tienen que estar cerca, en la ventilación natural, no, sino lo primero que pensamos. Y el aire, mire, Ciudadanos, viene el dueño de una empresa, tengo tres tipos de aire, el de 20 kilos, el de 10 y el de 5. Que dice usted, póngame el de 20, o no, somos así. Entonces tenemos que ir aprendiendo, poco a poco, de verdad, nuevas prácticas de consumo eficiente, yo diría de ahorro. Digo la palabra, aunque alguna gente por ahí... La palabra, no, para mí es buena, ahorro, consumo eficiente, ahorro. Si en su casa, en toda, hay que iniciar una super campaña, de Cire Santos Amaral y Jacqueline, que tiene que apoyar a Cire en todo este arranque. Una super campaña bien bonita, para que estas tres medidas se cumplan, pero sobre todo el llamado a la familia venezolana, para nosotros llevar un consumo eficiente. Y si tienes tres televisores, deje uno, vea por uno, en todo este calorón, y vayamos nosotros educando a los niños. Aunque a veces al revés, los niños nos educan a nosotros y nos dicen, papá, apaga la luz cuando salgas del cuarto. Papá, ¿por qué tienes dos televisores a la vez prendidos? Los niños tienen a veces una alerta más grande para cuidar esto. Ese es el llamado que han hecho hoy, por orden mía, el vicepresidente ejecutivo. Han sacado un comunicado oficial, que está bastante claro. Yo digo, bueno, vamos a difundir toda esta información, para que entre todos, asumamos estos cambios climáticos, este calorón gigantesco, mantengamos el equilibrio eléctrico y sigamos nosotros avanzando en el 2015 en la superación de las dificultades. Esta es una dificultad de carácter natural, una dificultad más. Y le estamos picando adelante con estas tres medidas que he ordenado tomar y seguramente en el pasar de los próximos días, estas medidas aplicando, nos permitirán seguir disfrutando de un buen equilibrio eléctrico para la patria. Creo que así va a ser y seguirá siendo. ¿Qué opina nuestro gobernador Francisco Emilias? Gracias.